Mira la vida como vuelve y te sorprende Mira la vida que fondo tiene el cajón Mira la vida que regala todas las flores que tiene Aunque algunas las arranque con dolor Dime que es verdad que te quedas a mi lado Dime una vez más que te gusto estar enfadado Dime, dímelo ya que me miras y te mueres Dime, dímelo más que sin mí tú ya no eres Mira la vida Mira la vida Mira